Estados Unidos en Puerto Rico, la Corte Federal, donde se está llevando a cabo una demostración en el 678 aniversario de Eugenio María de Hostos, nuestro apóstol y líder político, también se están demandando la renuncia y la escarcelación de nuestro héroe nacional, Oscar López Rivera, también en contra de la Junta y del Coloniae en Puerto Rico. Tenemos a los compañeros, la profesora Emma Tavares, también tenemos a nuestro profesor Rafael Baez Bosquet, uno de nuestros artistas destacados como parte del equipo de información al desnudo en vivo directamente desde Atos Ritz. Estamos en la verja, y estoy pasándola, estamos cometiendo una infracción. En nuestra tierra cometer una infracción, pisar la acera donde se encuentran estos diputados. Ahí desde temprano en la mañana han habido dos arrestos, están frente a la... Sí, está Tito, hay otro compañero que desconozco su nombre en este momento, pero que tan pronto pueda lo daré a conocer. Ya has hecho varias entrevistas también, según tengo entendido, tienes un caudar de fotografías. ¿Qué presentan los líderes? ¿Cuáles son las próximas acciones que se van a estar llevando a cabo durante el... Aquí está la comandancia, si voy más allá sería arrestada, porque no se puede pasar de este bloque hacia allá, porque... Yo te estoy mandando la foto, de ahí no se puede pasar, no se puede pasar, porque seremos arrestados. Sí. Sí. Míralos ahí. Bueno, entonces... El señor trató de entrar y no lo dejaron tampoco. Sí, es una manifestación pacífica, mi gente. Es pacífica, sí. Y no es, sino es para defender el derecho de todo puertorriqueño y puertorriqueña, caminar libremente por todas las tierras y las plazas... Por las aceras, por las aceras públicas. ...y edificios públicos de nuestro pueblo. Sí, es una de las demandas que están haciendo el pueblo puertorriqueño esta mañana desde las 5 de la mañana. Estás hablando, yo estoy grabando, así que estamos haciendo dos en una. Entonces, Emma, ya se hizo alguna declaración, me habías comentado anteriormente que estaban esperando a los abogados de las dos personas que han sido arrestadas. Hola, Emma. Espérate, estoy mirando aquí algo. ¿Puedo? Emma, ¿puedes hablar con algún policía de esos federales de Estados Unidos? Bueno, dígale que estamos en vivo y en directo de información al desnudo. Si tú, como corresponsal, quisiera entrevistar a uno de ellos. ¿A ver si está un policía americano? Sí. Dile que estamos transmitiendo... Nos botan de nuestra tierra. Qué lindo. Dile que estamos transmitiendo en vivo... Ah, no te preocupes, yo no les importa esto. No, no, pero hacerle el gesto a ver cuál es lo que van a decir. Es que ellos tienen que decir. No, yo les aplique las mismas leyes puertorriqueñas, pero no sabe cómo es la cosa. Se nos quieren decir nada. Somos extraños de nuestra tierra. Sí, y un saludo a Rosa de primera hora. Nada, básicamente, tengo entendido que hubo... Sacó a Margaritón. ¡Ah! Sacó a Margaritón. No lo podemos mojar, no puedes hacer eso. No, no, hubo dos arredes sobre la poca muestra de personas. Claro, está bajo la... ¿Cómo se llama la persona? No, tampoco. Pero no están dando expresiones... No, la verdad no está. ...de la vez en este momento. ¿La actividad se implicó el cielo de la avenida por cuánto tiempo? Bueno, no, no. ¿Ya se va a abrir de nuevo? Sí, pero sí, porque se lo dijo para usted que estaba protegado manifestar sí, y por qué era... Básicamente ya terminó la manifestación. Ya tengo. ¿Más allá de esos dolares o hubo algo más? No, nada más, y en cuanto a nosotros que no manifestar siempre más... ...es una manifestación con respecto 2. Simplemente cuando personas se manifestaron a los temas que se... Tengo entendido que es porque traspasaron, ¿verdad?, el área, llegaron al área federal. Ok, ¿es un hombre completo? Sí, pero me traspararon, ¿sabes? Sí, pero... Aquí vamos. Extraños en nuestra voz cuya pierda. Gracias, gracias. Mi gente, escucharon directamente... Ya lo oíste, ya lo oíste. Sí, directamente desde los predios de la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico, o la Corte Federal, como la mayor parte quieren... A dejar de estar cayendo un agua a cero. Bajo la lluvia tenemos con nosotros nuevamente a nuestra compañera Emma, la profesora Emma Tavares, también a nuestro artista y locutor Rafael Baez Bosquet, quienes están cubriendo en vivo directamente desde... Pues los policías del área no quisieron darnos información, tampoco nos quisieron dar la información de los que están detenidos, tampoco los detenidos y que han hablado nada, o sea, están mutis. Así que esperaremos a ver qué pasa. Seguiremos informando en Cadena Nacional de Información al Desnudo todos los acontecidos y lo que acontecerá en esta tarde, en el 178 aniversario de Eugenio María de Hostos. También recordamos que este también es un día muy penoso, porque en 1975 los elementos gusanos, bandidos y terroristas, tanto del partido de la Parma, el partido nuevo progresista, a la cabeza de Eurestis Ramos y Navedos, junto a las escorias gusanas cubanas terroristas en Puerto Rico colocaron un artefacto, una bomba donde mató a dos compañeros en un acto que se celebraba en el pueblo de Mayagüez. Bueno, Ema, pues nos despedimos, vamos a despedir esta transmisión en vivo y seguiremos informando a nuestro público.